La palabra mujer es una ampliación muy grande Porque realmente somos mujeres muy trabajadoras, independientes No todas las mujeres tienen ese pensamiento Hay mujeres que están pensando en qué manera lo va a atender el marido Pero en mi caso yo soy madre independiente Que me hago responsable de mis cuatro hijos Y creo que me siento muy orgullosa como palabra mujer Porque es una palabra muy extenso Que te esfuerza día con día, mucho sacrificio, muchos dolores Pero día con día vamos echándole ganas Ah, pues es un privilegio Es una ventaja además ¿Por qué? Pues porque somos muy inteligentes, organizadas Nos hemos abierto camino Luchamos mucho No imagino una vida más perfecta sino siendo mujer Muchas cosas Algo muy hermoso Porque tenemos la dicha de ser mamás Madre ama de casa, trabajadora No por ser mujer nos vamos a quedar en la casa Tenemos que trabajar también Ser mujer es lo más hermoso que puede haber en esta vida Porque tenemos el don de dar vida Yo creo que ya sería general de ser un ser humano Y con muchos retos como todos Ya sea uno hombre o mujer Pero todos tenemos bastante Este... Se podría decir que talentos, cualidades Y propósitos en esta vida Tanto personal como laboral Muchas cosas Para mí significa ser mujer lo más hermoso que Dios pudo haber hecho Tanto como para realizarse una sola Como para ser madre Y es la máxima creación de Dios Es como un dador de vida No sé, es algo muy importante Porque pues como bien saben La mujer cumple un papel de Pues llevar en el vientre a un ser humano Entonces yo creo que ser mujer es muy importante Y sobre todo la capacidad de lidiar hoy en día Con no sé, el trabajo, el hogar Entonces yo creo que es un ser muy importante Amigos y amigas Como acaban de ver y escuchar Cada una de ellas tiene una definición diferente De lo que es ser mujer Pero cabe mencionar que cada una de ellas Está orgullosa de serlo Comunico por ustedes Jerry Vergés Y recuerda no te calles en las calles Continuamos con la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!